¡Vámonos para allá! ¡Soltame! ¡Luna, papá! ¡Luna, papá! ¡Luna, papá! ¡Vámonos para la cama ya! ¡Déjala, viejo! ¡Vámonos para la cama! Si te vaciló, ¡déjala! ¡Vámonos para la cama! ¡Vámonos para la cama! ¡Luna, papá! ¡Vámonos para la cama! ¡Mamia, son pobres, ¡se están tomando! ¡Ladie! ¡Es un puto rastón, bolso! ¡Corre, viejo, corre! Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡Yo no caes! ¡Yo no caes! ¡Corre! ¡Ahorita corre, pendejo! ¡Ahí dejála, Cerote! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No seas pendiente! ¡Corre, pues! ¡Corre, Cerote! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, ni mierda! ¡Vamos a salir en Facebook! ¡Y ni la dejaste! ¡Ni la... ¡No! ¡No! ¡Dejála! ¡Dejála! ¡Esta ya tiene otro! ¡Ya tiene otro! ¡Vamos a la calle! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Esta mierda va para Facebook! ¡Youtube! ¡Ey! ¡Yonatan! ¡Yonatan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no sé! ¡Ey! ¡Ahorita están peleándose! ¡Ey! 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 ¡Qué piensan! ¡Qué piensan ustedes! ¡Ey! ¡Grabale! 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 ¡Dale! 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 ¡Yonatan! ¡Ey! ¡Se llama Jonathan! ¡Ey! ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Está saliendo ahorita! ¡Ey! ¡Ey! ¿Ya? ¡No le llevan la cartera! ¡Y la cartera la vamos a hueviar! ¿¡Oh! ¡Pobre!